Santa Anita Eso Y seguimos bailando y seguimos bailando Y seguimos bailando y seguimos bailando Por la música bonita, por la música sabrosa Y como dice, que dice macho, mártame compadritón Dr. Soraya ¡Gracias! ¡Gracias a todos los cuadrinos, sobre todo los invitados que estamos saludando valiamente en esta bonita tarde! ¡Y somos sus amigos los nobles de Santana! ¡Y el suenecito compone y el suenecito que suene! ¡El suene que suene! ¡El caliente parrino! ¡Júntalo ser! ¡Ritmo! ¡Sue! ¡Ritmo! ¡Sue! ¡Eh! ¡Échale, hombre! ¡ cyclicuto... Seguimos bailando Seguimos bailando Son Que bonito, que sabroso Con la música bailadora Con la música de la gente Ozona por ahí con la gente Y el tema se llama Y suena Así Un, dos, seis, cinco Un, dos, seis, cinco Un, dos, seis, 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 seis Música Y así se baila Y así se goza en un momento en el día de hoy, gente Y seguimos bailando Y seguimos gozando Esas chicas de azul ¿Dónde están las chicas de azul? Y seguimos bailando Seguimos gozando Seguimos gozando ¡Vamos! 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 ¡Vamos!